¡Hola! Soy Laura Algarra y soy profesora y diseñadora de prendas y accesorios de crochet. Tengo mi propia marca de accesorios para tejer y he tenido la oportunidad de colaborar para clientes y editoriales como Anchor Crafts, Crochet Now Magazine, Katia Jams y The Sewing Box. Además de mi comunidad en Instagram, soy afortunada de contar con seguidores en mi podcast Craftivity. El Crochet ha evolucionado de los tradicionales tapetes y mantas a prendas modernas y útiles. Me gusta que mis creaciones comuniquen dos cosas, que el Crochet puede ser divertido y que contribuye al cuidado de nuestro planeta con resultados de larga duración y materiales naturales. Soy una firme defensora de todo lo hecho a mano y del consumo consciente. En este curso de Domestika conocerás los principios de patronaje y escalado de tallas para convertir ideas en prototipos de prendas a crochet. Como proyecto final, tejerás un jersey de manga larga con puntos sencillos y textura que también podrás convertir en una camiseta. Para empezar, exploraremos los conceptos básicos del crochet, los diferentes tipos de puntos y la importancia de las muestras de tensión. Reuniremos inspiración e ideas para dibujar el jersey y trazar sus piezas de forma esquemática. Luego trabajaremos con medidas, tallas y nuestra muestra de tensión para calcular los puntos necesarios para crear nuestra prenda. Enseguida comenzaremos a tejer el prototipo. Primero el delantero y la sisa, después el cuello frontal y trasero. Te explicaré también cómo realizar las costuras, las mangas y terminaciones. Finalmente veremos cómo escalar el prototipo a otras tallas y cómo estructurar un patrón. Al terminar este curso sabrás los esenciales del tejido a crochet, desde la matemática del punto hasta la creación de patrones que otras personas puedan seguir. Para acompañarme necesitarás las herramientas básicas de tejido como ganchillo, lana y cinta métrica. Adéntrate en el mundo del crochet y diseña tus propias prendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!